Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Que en mi vida existe tu Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú La igualdad que no me quieres Si me recommendation No Assistance Lo que buscaba De mi vida tenim Yo siempre embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida Pues yo también Desde tu mañana Quiero embriagarme para olvidar